Busca a tu distinguido pana, preséntale a tu novia y te crucetea Que linda esta tu novia, la violeta, no por nada me dicen cruceta Le escribo si tu no vienes, te cruceteo, somos pana y ella los arañaños Que linda esta tu novia, la violeta, no por nada me dicen cruceta Le escribo si tu no vienes, te cruceteo, somos pana y ella los arañaños Dios nos hizo amigos, ya ya en hermanos, hermanos de pierna, ahora somos ñaños Mi culpa yo tengo, que sea tu chica, dad y compartir, dice en la Biblia Mejor que es un pana, ahora tienes más hermanos, ¿por qué lo dijiste en plural? Ah también el video es que soy blando ¿Qué más dijo? Soy yo tu cruceta favorito, yo solo pedí la hora y tú me besas ya y rico Me distingido pana, pana, comparte, oh, he distinguido pana, pana, comparte, oh Que linda esta tu novia, la violeta, no por nada me dicen cruceta Le escribo si tu no vienes, te cruceteo, somos pana y ella los arañaños Que linda esta tu novia, la violeta, no por nada me dicen cruceta Le escribo si tu no vienes, te cruceteo, somos pana y ella los arañaños Le vacilo el rocha, el teo, el focha, el tique, el metardo y toda la clase de inglés Este men es mudo, un poco cojudo, pero muy cachudo Te cruceteo Cruceteo pero nadie se ha enterado Cruceteo pero nadie se ha enterado Solo le falta el guacho que se ha demorao Solo le falta el guacho que se ha demorao Cruceteo pero todos siempre encallao Cruceteo pero nadie me ha cachao Solo le falta el guacho que se ha demorao Solo le falta el guacho que se ha demorao Que linda esta tu novia, la violeta, no por nada me dicen cruceta Le escribo si tu no vienes, te cruceteo, somos pana y ella los arañaños Que linda esta tu novia, la violeta, no por nada me dicen cruceta Le escribo si tu no vienes, te cruceteo, somos pana y ella los arañaños Ey, ey, bueno, fuera de joda, no cruceteen, no sean como la p... Sean buenos panas Ey, 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 ey Bueno, ñaños, no cruceteen, que aparte de ser malo, te puede dar coronavirus Cruceta, 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 cruceta reducción, caщa, cruceta, 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 valbuja, tomé la Peter Cantarete la Torre atacar, etc. Con nosotros flipas Perd Tun gravita laошa ushing puja la guerra